1, 2, 3, 4 Mi nombre es Guillermo Fadanelli He llegado a hacer justamente lo que no quería hacer y no sé cómo lo he logrado Estudié lo que no quería estudiar Amé a las mujeres inconvenientes Tuve los amigos que me iban a traicionar y leí muchos libros y al final terminé siendo un escritor Sea lo que sea, lo que signifique eso Así me presento Mi infancia fue una familia de pobres Mi padre conducía un trolebus que iba de Ciudad Universitaria al Palacio de los Deportes Y cuando mi madre estaba harta de cuidar a tres niños Le pedía a su esposo que me llevara a Colel Entonces yo a los tres o cuatro años ya cobraba los boletos justamente en esa ruta Y para mí era una aventura, para los niños todo es una aventura Por eso uno desea regresar a esa especie de edad de oro que representa la niñez Tenía una madre bella y malvada Entonces, que la belleza y la maldad son casi lo mismo Y tenía un padre autoritario que representaba la disciplina y el orden Entonces entre la belleza y el orden Siempre me incliné por la belleza Los quise a ambos, aunque de distinta manera Yo siempre querré más a una mujer que a un hombre Y a mi padre lo aprecié una vez que comencé a hacerme viejo Fue una infancia bella como casi todas las infancias Porque no se tiene conciencia exacta de lo que eres ¿No? E incluso la desgracia la vives como una aventura Te estoy narrando un mito de lo que fui No sé si esto es cierto ¿Verdad? Pero creo que después de tantos años de vivir Uno quiere regresar al pasado Es decir, tu futuro está en tu pasado Lo cual es terrible, es desgraciado, es amargo Pero bueno, en eso estoy Antes de entrar a la escuela Mi madre me enseñó a leer Es decir, la mujer que te dio la vida también te dio las letras Lo cual es un privilegio Hoy sales del vientre y de inmediato te meten a una escuela ¿No? En ese entonces todavía los niños podíamos ser libres cinco o seis años Y cuando entré por primera vez a una institución escolar Yo ya iba preparado porque mi madre me había enseñado a leer Entonces ese fue mi primer privilegio Y mi primera vanidad Saber leer antes que todo el resto de la salud En mi casa no había libros Porque mis padres no eran juntos Ni tenían educación Libresca Pero bueno, los maestros Mis maestros de primaria Que tuve dos o tres Muy Inteligentes o sensibles Pues me llevaron por las letras En realidad el primer libro que leí fue Las buenas conciencias de Carlos Fuentes Y las novelas de la revolución Las leí cuando tenía yo 16 años María Nazuela Rafael F. Muñoz Martín Luis Guzmán Los de abajo De Rojas González Historias realistas Y que conmovieron al niño que fui Ese fue mi comienzo en la literatura La novela de la revolución mexicana Escribí un par de poemas para la vecina Al lado de mi casa Que además era una gringa Que no leía bien español Por eso la pude convencer Entonces le escribía poemas Y de inmediatamente ella me abría las piernas Entonces La poesía como la posibilidad De que una mujer abra las piernas Lo que quiere decir el ser Y el mundo Y el origen Y la nada Me llevó a decir Esto me interesa Si una mujer Se siente seducida Por una tontería absoluta Como es la poesía Entonces la poesía Tiene importancia Huberto Batis fue de alguna manera Un detonador Y un estimulante ¿Por qué? Porque cada vez que yo era cínico Mientras no fuera grosero Mientras no fuera vulgar Él siempre me apoyaba Ese fue un libro de relatos Que varios artistas españoles Casi a finales de los años 80 Se empeñaron en publicar Incluso El primer cantante De Caca Deluxe El grupo punk español Manolo Campoamor Que fue el antecesor O el antecedente de Alaska Es uno de los que Dibujan Al respecto De mis relatos Te quiero decir Que el libro Que cuentos mexicanos Es mi libro más querido Porque me encontré Con lo que iba a ser mi futuro Mi relación con los artistas No solo escritores Sino visuales Plásticos Que se entrometían en mi obra Y los seducía Fue un acto de complicidad Y de inicio Ese libro de cuentos mexicanos Es un libro de cinismo puro De guiñol De hiperrealismo De llevar la idioteza Al extremo De contar De contar una anécdota Hasta la saciedad De ser estúpido Hasta el extremo Es el libro El único libro En el que puedes ser libre Siempre hay un momento A lo largo de tu vida El único momento En el que puedes ser libre Lo puedes aprovechar o no Yo creo que lo aproveché Y el resultado se llama El día que la vea La voy a matar Fue el inicio De Editorial Mó Lo publicamos en el 95 Yo no Ningún editorial Me quería publicar Yo había incluso Mandado ese libro Anagrama Como me rechazó Anagrama Me rechazó Tusquets Y me rechazaron Todas las editoriales Imaginables Pues yo mismo Me publiqué ¿No? Y el resultado Es justamente Terlenka Con la influencia Y el ánimo De Almodóvar Que escribió Además Bueno Él es cineasta Pero tuvo Una época underground No solo en el cine Sino en las revistas De la movida española Como La Luna de Madrid O Madrid me mata Él tenía un personaje Que se llama Pati Difusa Y que era Una especie De seudónimo En el que Él Como personaje femenino Narraba Todas sus aventuras Nocturnas Entonces yo Literalmente Copié La idea Pero Quise llamar Peggy López A mi personaje ¿No? Y escribí el libro De No hacemos nada mal Es el único libro Que he escrito Digamos Como mujer Bueno Fue mi primera novela Una de las novelas Más honradas Que he escrito Es decir No reflexioné Al respecto Sino que apareció O fue producto De una pulsión O de una voluntad O de un estímulo Es una novela Que nunca me dejó Totalmente satisfecho Porque yo me veía Demasiado allí Y la novela No tiene que ser Un espejo De ti Si es un espejo Es que no has logrado Nada No has logrado Destruirte Y Yo no pude De alguna manera Trascender Lo que yo era Con esa novela En fin Cada escritor Tiene sus propias Fobias Y sus problemas Con sus obras Esa es la que Más problemas Me causa Esa obra la escribí En dos meses Es un ejercicio De estilo Quería yo Demostrarme a mí mismo Que podía escribir ¿No? Que no era nada más El escritor Punqueto Underground Romántico Que blasfemaba Contra todo Que utilizaba El lenguaje De una manera Directa O procás Sino que podía También jugar ¿No? Entonces es una novela Que me gusta Finalmente Porque De alguna manera Es una novela Biográfica Pues está ubicada En la colonia En la que crecí Lo que quiere decir Es que tú nunca Puedes elegir Qué es lo que Lo que te representa Siempre de alguna manera Vas detrás Siempre vas corriendo Detrás de lo que Lo que quieres ser Y nunca eres